Salid mirando arriba, acordaros la cara, estáis entrando en Santiago Bernabéu. Estáis entrando en Santiago Bernabéu. Como jugadores que sois, y como ganadores de esta... ...Movistar Real Challenge. Nos colocamos en los bancos, venga tu madería. Ahora nos pregona para la grada a los familiares que están ya padeando. Bueno, lo primero, gracias equipo por venir, por estar hoy aquí con nosotros. Equipo de Movistar Real Challenge. Claro, están aquí nerviosos pisando. Ya está Marcelo filmando, está filmando la camiseta de Alejandro, por ejemplo. Otra fida. Fismamos camisetas, por favor. Que hay que pasar a la siguiente actividad, que nos quedan 50 minutos en full. Y eso se nota ya en el cuerpo, van llegando ahí ya, los que faltaban con Pepe. Ya ha empezado, Morata. Muy buen esfuerzo técnico, porque están ayudando a los jugadores a entrenar hoy a vuestros chicos. Aplausos a la Marcelo, que ya está aquí en la foto. Venga, que les cuente a la Sésar Morata. Aplausos a la Morata, que está aquí. Y aplausos a los todos los jugadores, que tienen todas las categorías infantiles que se han ayudado hoy. Aplausos a los todos los jugadores, que tienen todas las categorías infantiles que se han ayudado hoy. Bueno, a ver, jugadores, participantes. Romela, Francisco Javier Fernández. De ellos, no de ellos. Ah, ya. De ellos. Lo anegraba ya hace un rato. Me parecía Robiño, Matichito y todo. Me dieron un tipo. Increíble. Una experiencia espectacular. Solo poder pisar el campo, el césped y vamos. Y ya entrenar con los jugadores, vamos. Increíble. Y además, jugadores importantes, la primera plantilla. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el que más contacto habéis tenido, el que mejor habéis llevado y todo? Con más contacto creo que con Marcelo y con Pepe. Porque hemos estado tocando balón con ellos, pasando, un partidito 3-3. Bueno, con Morata también hemos tocado balón. Isco está un poquito más a solo pase, entonces hemos tratado menos con él. Pero, vamos, espectacular. Increíble. Y a ver, ¿alguna anécdota de lo que ha pasado ahí? El cansancio. Estamos reventados. El primer balón estábamos tiesos. Vamos, increíble. Pero no... ¿El más simpático de todos? Pepe. Más cercano, más abierto, Pepe sin duda. ¿Y a quién has visto más...? Ha habido alguno, ha habido alguno. La loma de ahí. Ha habido alguno, pero bueno. Vienen de entrenar, estarán cansados, entonces, bueno. Se lo vamos a permitir. ¿Y te llevan la firma de todo? De todo, las firmas, las botas, todo. Increíble. Llevan las botas, la equipación, vamos. Un espectáculo. ¡Gracias!